Un amigo Lisandra de Chavarrío Hidalgo, una amiga permanente como llega el fin de semana y es la especialista en comunicación de nuestra empresa de la música, Sindogaray, toda vez que además hoy celebramos un aniversario más del natalicio de ese gran trovador cubano. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Como mencionaste, hoy estamos celebrando el 157 aniversario del cantante, autor, que lleva el nombre de nuestra empresa, que para nosotros es todo un orgullo, Sindogaray. Y bueno, diferentes artistas ya se han organizado desde la mañana para homenajear a este grande de la música. Se estuvo haciendo un homenaje donde está la tumba de nuestro querido Sindogaray en el cementerio, donde nos acompañaron diferentes músicos. Y hoy, bueno, se han reunido en hora de la noche, ya han preparado todo un homenaje, diferentes unidades artísticas estarán haciendo todo un homenaje, así que estamos invitando a todos los vallameses a que nos acompañen en la Plaza de la Revolución, a las 9 de la noche, donde estarán diferentes unidades artísticas, solistas, rindiendo homenaje a Sindogaray en este 157 aniversario. Bueno, también quería continuar. Ayer una de nuestras orquestas, Yacaré, estuvo de aniversario, y bueno, ayer no estuvimos en el programa, pero hoy ya lo estamos felicitando. Pero sí lo felicitamos nosotros acá. Y entonces, bueno, muchas felicidades para nuestro Yacaré, y bueno, para Luis Bonet, que lleva 44 años en el timón de esta orquesta. Y que es además la orquesta insignia de Bayamo, y conocido también como el Cañón del Caribe. Bueno, ya para el fin de semana, continuamos invitando a todos los vallameses, y a todos los que estén de visita en Bayamo, a que nos acompañen en las diferentes actividades que hemos organizado en todo el paseo. Comenzamos bailando con el órgano Puro Sabor en la Casa de Cultura a las 7 y media de la noche, y a continuación se estará presentando el Quinteto Virama. Por su parte, el solista Gilberto Leal se estará presentando en la calle Luz y Figueredo, allí como parte también de las actividades gastronómicas que oferta la España. Más conocido como Motica, ¿no?, para que sus seguidores lo reconozcan. En Los Capuchinos, en el área que está frente al parque, allí por el área del cine, en esta unidad artística, que también va acompañado del proyecto Cubaneando, se oferta en diferentes... de la gastronomía, se estará presentando... Este es el de... El de Doramis. Cubaneando con la Bayamesa. Cubaneando con la Bayamesa, allí los sábados, todos los días, se oferta una gastronomía, pero bueno, el sábado se estará presentando nuestro solista, Anedo Martínez. Como ya es característico, en Saco, Eugenia García, se presenta el proyecto de la Guaguan Dunga, y nuestro solista, el Ruiseñor, allí los sábados a partir de las 9 de la noche. En el piano bar de la igreja se estará presentando Ana Vintilia. En el piano bar de la igreja se estará presentando Ana Vintilia. Y en el video bar de la igreja se estará presentando Michael Arias. En Cautocristo continúan las actividades por parte de este fin de semana, y les invito a todos a que participen con un bailable que se estará desarrollando a cargo de la potencia. Que vuelve de nuevo, se estuvo presentando en Río Cauto, pero bueno, ahora se estará presentando en Cauto Embarcadero. Así que todos a bailar allí con la potencia. Ahora con más potencia, que además están ya este año en el aniversario número 10. Y nos quiero dejar también de invitar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, a que continúen en las diferentes actividades que se realizan también en los vitres, con nuestra compañía de arte y moda, donde el sábado se estuvo haciendo el estreno de Michael Jackson. Sí, el homenaje a Michael Jackson. Al Michael Jackson, con una gran acogida. Cómo no, y que por eso, vamos a ayudarte en esto, Lisandra, porque bueno, me toca la conducción de este espectáculo. Tuvo una gran acogida esta vez, como bien lo decías, y por eso se decidió, a petición del público, repetirlo. Este sábado, sería mañana, a las 10 de la noche, en los vitres, y se lo homenaje a Michael Jackson, con un desfile de arte y moda, con la moda de la época, también por supuesto con su música, con invitado especial, un bailarín de breakdance, y con juegos de participación, así como otras sorpresas que hay que descubrirlas, llegando ahí a los vitres. Sí, fue una gran acogida que estuvo el sábado, por todos los que estuvieron allí, entonces sí, tenemos grandes opiniones de eso. Así que invitar a todos los bayameses que nos acompañen, esta noche, en el parque, y bueno, mañana también, en todo el paseo, con todas las opciones que tenemos de bailar. Bueno, muchísimas gracias, Lizandra, por las propuestas, a disfrutar este fin de semana de la buena música hecha en Granma, y también para los granmenses y los cubanos. Vamos a otra pausa.